De Tijuana a Tamazola Siempre suele aterrizar Que alegria se ven los plebes Cuando los miran llegar Todos andan enfierrados No les gusta lamentar Que en puro carro blindado El compás o el espacial El jabalí es el amigo Que les voy a presentar Cuando su apodo se escucha El sol empieza a temblar Mucho le cuida la espalda Siempre ha sido a todo dar Y hayle un saludo Para el primo de Chupadeos Oiga, puro para adelante No se me agüite Hay hombres con mucha fuerza Otros con mucho valor Pero hoy le falta cerebro Y al jabalí le sobró Con 22 primaveras La corona se llevó Cuando agarra la parranda Siempre le toca la banda Le tocan muchos corridos Como es el del compayaba Con amigos y parientes Disfrutan de la paseada Amigos de Sinaloa Si los quieren saludar En Tamazola, Durango ¿Dónde lo pueden hallar? En el rancho La Higuerita Colomago y Olcarrisa No se me agarra su Yavan